Y por eso teníamos que escoger estrellas muy visibles, ¿no? ¿Qué flujo les fijó? ¿Cuál fue la que estudió Copérnico? ¿Un equinóxido me parece? Antávez me parece. En una de las conferencias que vamos a tener en la tarde, en la buena media, en Estapalapa, por el físico y astrónomo Rafael Barbosa, él va a citar uno de estos datos, porque ya me dio unos adelantos previos. Y si no mal recuerdo, hubo una ocultación o eclipse de Antávez por la Luna, la que le permite precisar algunas mediciones. Es muy difícil hacerlo a simple vista. La verdad es que es admirable el trabajo que hicieron muchos astrónomos en diferentes culturas, en tiempos previos al telescopio. Pero los datos principales son, por ejemplo, estos, las ocultaciones o eclipse de algunas estrellas, junto con lo que desde tiempos de los Babilonios, tanto en Babilonia como en Sumeria, la observación que hacen y registran ya los astrónomos de los movimientos de unas estrellas raras, estrellas errantes, en un griego, hastares, planetes, hastares son todas las estrellas, pero ven unas estrellas ahí y llevan el camino que siguen todas las demás estrellas, en la bóveda celeste, como todavía se le llama, porque a lo largo del año uno va viendo diferentes constelaciones, en el cenito, en diferentes posiciones, dependiendo a la hora en la que oscurece, en el horizonte se ven un conjunto de estrellas específicos que les hemos ocupado como constelaciones. No es siempre la misma constelación que se ve todo el año al momento que el sol se oculta, ya sea en el oeste o en el este. Esto lo descubrió, y fue con la reforma en la que se concedió el zodiaco en Mesopotamia. Y desde entonces se estandariza el arreglo de estrellas del zodiaco mesopotámico como el marco de referencia para los astrónomos en el viejo mundo. Tenemos algunas ideas vagas de cómo concebían, agrupaban las estrellas en otras culturas. Por ejemplo, el concepto de las osas, mayor y menor, es americano. No es europeo. Así la llamaban los antiguos norteamericanos a esas estrellas. El conjunto de las siete estrellas de la cola de la osa mayor en Europa, en particular en Francia, en el medioevo, eran conocidas como la gran cacerola, la gran cucharona, porque lo veían como un cucharón. No sé. En China la veían como el gran brócrata celestial. Entonces cada cultura humana ve en el cielo lo que quiere o lo que se imagina después de algún cierto estímulo tal vez. No sabemos qué fumaban, qué tomaban. En la noche veían figuras en el cielo. Pero son los en Mesopotamia donde se conciben estas estructuras imaginarias, estrellas, y a partir de ahí se van muy bien. Junto con esas estrellas que van cambiando a lo largo del año, lo más fácil de identificar hoy en día y que podamos ver en ciudades como la Ciudad de México donde tenemos una gran cantidad de contaminación lumínica, son por ejemplo lo que los niños llaman que se ven en diciembre los tres reyes magos, a las cuales los viejos son tres estrellas en línea que se ven al atardecer, se empiezan a ver en el horizonte entre noviembre y enero más o menos y los griegos la consideraban como la figura de un cazador, Orión, y en particular esas tres estrellas en línea la ubican como el cinturón o la cintura de Orión. Bueno, la cultura mexicana actual no la llama, popular no la llama el cinturón de Orión, la llaman los tres reyes magos, que es cuando los niños ponen el zapato el 5 de enero para que les lleguen ahí los regalos. Y es como los papás los mandan a dormir y ahí están los reyes magos y no te vas a dormir y si no te portas bien no te traen nada a los reyes magos. Entonces, es con estas constelaciones donde se pueden ubicar otras estrellas que también van cambiando de posición a lo largo del año, pero que mientras que todas se mueven a lo largo del año vamos girando alrededor de la Tierra como describe matemáticamente Ptolomeo, hay por ahí que conocían los antiguos y hay registros en diferentes lugares del mundo, incluso en las observaciones que tenemos registradas de los mayas, cinco estrellas, cinco estrellas, eran puntos brillantes en el cielo, cinco astros que en lugar de seguir esto, camino, y otra vez al siguiente año igual, hacían esto y de repente en una cierta época del año se detenían y luego como que se arrepentían y se regresaban y luego de ser los inves y nos vamos con las demás se volvían a detener y volvían a avanzar a lo largo del año en la póbida celeste. Por eso los griegos les llaman estrellas errantes, hasta desplanetes, entonces veían como estrellas y todavía en tiempos de Copérnico son estrellas, son estrellas errantes. Para explicar estas estrellas errantes que hacen esos como asas o como loops que se llaman los astrónomos en inglés, es que astrónomos como Ptolomeo y es Ptolomeo el que termina exponiéndolo en forma matemática, conciben que en el cielo hay esferas de cristal en las que están sujetas las estrellas y hay en esas esferas hay otras esferas o epiciclos a las que están sujetas esas cinco estrellas en particular y esas cinco estrellas van como girando junto con todo lo demás como si fuera una especie de carrusel o de esos juegos que hay en las ferias de las tazas locas esas tazas están en un círculo que circula o da huertas y a su vez tenemos las tazas que la gente hace girar y entonces van haciendo esto mientras van girando junto con la plataforma general es un modelo muy coloquial y muy que podemos experimentar en la siguiente feria que hay en nuestro barrio más cercano podemos experimentar el modelo tolemaico del universo en un juego de tazas locas es como lo concebían y hay un concepto en ciencia luego no lo reconocemos conscientemente que es el concepto de la estética en los modelos científicos los científicos hemos aprendido que muchas veces las explicaciones más cercanas a la realidad de la naturaleza suelen ser relativamente simples la ecuación más famosa del mundo ¿quién imagina cuál es la ecuación más famosa del mundo? ¿cuál se les ocurre? de las fórmulas que han visto en los libros de clase de algún científico muy famoso no muy antiguo pensé en un siglo XX premios nobeles incluso ¿qué energía es la ecuación? por la velocidad de la luz al cuadrado es igual a mc al cuadrado es una fórmula ecuación que resume una ley de la naturaleza la ley de la relatividad o la teoría de la relatividad ley y teoría son casi sinónimos obviamente la teoría de la relatividad se resume en cuatro caracteres bueno cinco consideran el signo de igual una e un signo de igual una m una c y una cuadrática es muy simple muy bonita visto el modelo matemático de forma gráfica vamos a decir geométrica uno ve las representaciones del modelo de Ptolomeo del modelo geocéntrico y es complicadísimo círculos dentro de círculos con círculos y más círculos parecía que había oferta de círculos y en cambio Copérnico lleva un modelo muy simple otra observación solamente se conducía un satélite o un planeta alrededor de un planeta la luna los satélites los dos satélites de Marte se descubrió en el siglo final del siglo XIX principios del siglo XX no recuerdo bien la fecha con telescopios los que descubre Galileo alrededor de Júpiter son los cuatro más grandes gracias al telescopio entonces antes de Galileo en tiempos de Copérnico no había estrellas girando alrededor de estrellas e incluso como llama Galileo a lo que él descubre cuando apunta su telescopio hacia Júpiter son estrellas medicias descubre cuatro estrellas medicias les pone así porque buscando dinero como todos los científicos vamos a poner la cita pero en el caso Galileo iba con los medicis eran sus patrocinadores entonces cuando lo publica en 1616 el libro lleva como su título sobre las estrellas medicias tratando de quedar bien con su patrocinador que pone el nombre del señor de la familia de Medici las cuatro estrellas medicias no habla de satélites ni de lunas habla de estrellas porque él ve puntos luminosos que cambian su posición vamos a decir respecto a Júpiter y entonces eso lo hace repensar el modelo de Copérnico y se imagina se imagina ya que pueden ser como la luna girando alrededor de la tierra entonces eso lleva todavía más a desmentir el modelo y es por eso y es por eso que sí Copérnico está por la iglesia católica también hay un contexto histórico en parte número uno Copérnico era miembro de la jerarquía religiosa sin haber tomado votos era una una persona de la jerarquía de la canonia si vivía en el monasterio le pagaba la iglesia pero no no era era una jerarquía medio curiosa entonces y era de una familia muy influyente en la zona de atlacovia los conflictos que hay en Europa en ese momento hay guerras de hecho empieza la guerra de los 30 años que es una guerra religiosa entre patólicos y protestantes la ciudad de Fronbo donde él vive es atacada por una fuerza enemiga y él dirige la defensa de la ciudad de Fronbo entonces además de astrónomo matemático canónico médico estudió medicina médico era también estratega militar era un estuche de monedillas del señor y era el matemático del papa o algo del calendario entonces era una persona con ciertas influencias y no era tan importante en ese momento el que se cuestionara matemáticamente el sistema del mundo entonces aunque no aunque es reservado y si se cuida de no abrir a hablar tan abiertamente si como estudioso de la religión cristiana y los textos sagrados sabe que hay contradicciones y que puede provocar conflictos discusiones con teólogos incluyentes entonces por eso se reserva a la parte disciplinaria entre matemáticos y astrónomos la discusión seria del modelo el océano y quizá por eso es hasta que se publica el libro que finalmente se conoce la teoría copernicana o la hipótesis copernicana la cual asumen muchos astrónomos de manera plena como Galileo y Kepler otros están dubitativos como Tijo Brahe de hecho Tijo Brahe hace un propio modelo es poco conocido poco publicitado poco circulado a nivel popular que es un intermedio entre el modelo de Ptolomeo y el modelo de Copérnico es una cosa como tratando de quedar bien con ambos mundos y como sucede siempre pues ninguno queda bien entonces ese es el punto en particular de la realidad histórica de Copérnico en ese momento y es interesante ir explorando hay pocos textos en español desafortunadamente y uno de los motivos del por qué convocar a esta celebración es número uno reconocer a Copérnico como el fundador de los principios matemáticos que dan lugar a la ciencia moderna porque es sobre la que trabajan Galileo Geppler los fundadores de la física y de la ciencia moderna que es sobre quienes trabajan Huygens Newton Halley Hooke para fundar ya el edificio firme de la física clásica y es a partir de ello se crece finalmente el concepto de ciencia moderna pero hay algo que creo que coincidías conmigo Hugo que es quizá lo más valioso del trabajo de Copérnico de ubicar a la Tierra ya en el centro del mundo en el centro del universo hasta antes de eso sentíamos que que todo gravitaba alrededor nuestro y eso genera fácilmente este tentado para que nos vayamos a tomar posturas muy egoístas muy egocentricas y si en cada sociedad cada población cada comunidad se ha asumido históricamente como el centro de todos y ha sido el argumento para ir sobre otras sociedades y sojuzgarlas cuando llegan los europeos a América incluso consideran que los americanos nativos no son humanos previo a Copérnico recuerden 1492 entonces la revolución copernicana es más que una revolución disciplinaria de la astronomía es una revolución en el pensamiento humano en el pensamiento y la filosofía humana que nos debe dar lugar a pensar muy seriamente a reflexionar muy seriamente cuál es nuestro papel y lugar en la tierra y en el universo alguien diría bueno pues entonces muchos de ellos terminan diciendo es que no somos nada no estamos en el centro no no estamos en el centro pero somos parte del universo y gracias a los trabajos de Copérnico de Galileo de Newton de Kepler de Fronkhorst de de Alessandro Volta de Faraday de Darwin sabemos que somos parte de la naturaleza no somos el centro pero somos parte de ella y hasta donde ahorita sabemos somos la única especie biológica en la tierra que tiene conciencia de sí misma y como han dicho ya algunos filósofos y científicos y eso nos da la capacidad de quizá poder tener un destino diferente a los dinosaurios los dinosaurios a lo mejor vivían medir el asteroide pero no podían hacer nada y hace 65 millones de años todos desaparecieron quedaron unos parientes cercanos que son las aves los humanos somos la primera especie que tiene la capacidad de prevenir una extinción masiva en la tierra de vida no solamente la humana sino de otras especies gracias al conocimiento basado en el conocimiento tecnológico basado en la ciencia derivada de la observación copernicana o sea es mucho más trascendente que no es la tierra sino el sol el que está en el centro y la tierra no es mucho más allá y es esta la limitación que ha sido usada pues no solamente a los universitarios sino a la sociedad a tomar conciencia quizá nos haga ser menos arrogantes menos egoístas nos permita vernos más como lo que somos miembros de una especie que vamos en la misma nave espacial que es la única que tenemos en la que caemos los 7 mil millones en una Soyuzca de 3 y en la que están construyendo los Estados Unidos en la orión que habrán 7 pero 7 no 7 mil millones y es la única nave espacial que tenemos en la que viajamos por la galaxia acompañando a la estrella de la cual formamos parte de la cual que nos siga bien y como lo que nos siga es y